¡Hey! ¿Qué tal? Estamos en Final Fantasy X. Este es una semana que no lo grabó, ¿vale? Nos quedamos después de que Yuna haya conseguido a Ifrit, y yo dije que me iba a quedar aquí y iba a volver atrás, porque creo que ahora salía una escena en la que Yuna sacaba a Ifrit, ¿no? Me suena mucho que era algo de eso. Ahí vamos. ¡Oh, sé! ¡El embocador lo ha conseguido! ¡Puta ama, vieja! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Te queremos, Yuna! ¡Enséñanos, Ifrit! ¿No? ¿No lo sacaba? Me suena que lo sacaba, pero tampoco estoy muy seguro. ¡Aja! El flashback de Teews, en plan, hostia, yo también era famoso, ¿no? Sí, ahí está. Bien, todos me aclaman. ¡Bien! ¡Tos me aclaman! ¡Bien! 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 Y se crearon dentro de mí, más y más y más, hasta que estaba listo para ir a la punta. ¡Bien! 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 ¿Estás bien? ¡Bien! 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Scríbete muy fuerte? De pronto me hacía aquí y se me quedaba super lag Y era por eso, el disco duro estaba pescando Y moría, básicamente Pero bueno, ya lo he cambiado Tidus, no grites Y ahora tenemos que ir al barco Creo que no me hace falta entrenar ya Parece que estoy ok Por si acaso, ¿vale? No vaya a ser que quiero hacer una cosa Y si lo hago mal, pues no me va a salir Hay que ir al barco, al siguiente sitio Porque como ya tenemos E.O.N. No necesitamos estar más aquí Hola colega, tú sigas aquí tumbado Por culpa de sí, los habitantes de Kilika Estamos muy deprimidos Por si Pero si nuestro equipo gana el campeonato Lo mejor se nos levanta el ánimo Vale No creo, vamos a ganar nosotros Pero yo que sé Vámonos para el barco Y ya está Dejamos Kilika atrás Y podemos ir al barco A Luka Embarcar Ahora no Bueno, sí Hacia Luka, por fin ¡Yuu! El match se empieza a la vez que nos llegamos Así que resta en el camino, ¿eh? ¿En serio? O sea Ah, es verdad En Luka era Prácticamente era llegar Y era caña, 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 caña Porque no parábamos Siempre hay un niño que se despide del barco O de Yuna Por algún motivo Y ahora Oh, todavía queda otra travesía en barco Que esta parte está muy guapa No me acordaba Sí señor Puerto de Kilika A Luka Cuando llegamos a Luka Eso Todo muy seguido Porque empieza el partido Pasa un rollo En fin Y aquí hay cosas Que tenemos que ver Que son importantes en la historia Y los Luka Goers Obviamente Los Pedantes El equipo pedante este de miércoles Eh, Waka Ven conmigo ¿Qué dice Ludo? Vale, vale Pues Voy para arriba Esto es lo que tenemos que venir a ver Que ahora lo veremos ¿Vale? Como que se vienen aquí por separado a hablar Y tenemos que en medio espiarlos Digamos Bueno, en medio espiarlos No espiarlos del todo Porque creo que nunca nos ven Y los Luka están hablando con Yuna Oh, Yuna Eres una invocadora Muy cheta Ja, ja, gracias Soy la puta dama Lo sé Mi padre era brasca ¿Qué se le va a hacer, no? Y Kimari siempre ahí Y Tidus con los Con los Kilika No, con los Visei Orach Aquí Hola ¿Qué pasa? Jazz Tenemos que darle un buen susto a los Goers Así se le bajarán los sumos Déjalos, tío Que haga lo que les dé la gana Un cofre Ultra poción Y por aquí no hay nada más Hay que hablar con los Goers Qué guapo es aquel jugador de los Auroch En serio Sí, le gusta un jugador de los Auroch No estás mal No me importaría salir contigo Ah, a mí no Tranquila, hermana Para mí no Vale, por aquí no hay nada No hay nada No hay nada Siempre tengo que comprobar, ¿vale? Porque no recuerdo 100% las cosas que hay Pero bueno Oh, los de estos Hola, colega ¿Te encuentras bien? ¿Qué le pasa a este hombre? Ah, que está sobando Vale, pensé que estaba mareado Ay, mirad a donde hay Bartelo No me había dado cuenta Estaban ahí Ahora hablamos con ellos Vale, que sí Por Dios Dos horas ahí Mejor déjale dormir A Gata Gata sigue durmiendo Los tropitos de Besai Son carísimos Y en Kilika Pobre Mi negocio Es un chico ¿Qué es eso, Akka? Me está pidiendo yo, ¿no? Chicos, me prestas un poco de pasta Sí, hermano No te preocupes Ahora mismo tengo 20.000 Como estuve entrenando en Kilika Un wow Tengo un montón de pasta Así que le puedo dar Bueno, tampoco te emociones Pero te voy a dar 5.000 pavos Sí, claro Toma, 5.000 pavos Te lo confesaré ¿Quién es mi palabra? Vale, colega Contra ese hombre Algunas personas Pueden ser tan raras Algunas Algunas Están como Oh, no quería entrar Mira Están como muy cogiditos así En plan arrumaco Y yo me acercado Bien, vamos a la sala de propulsión Que creo que aquí había un Un librete, ¿no? ¿Había un librete de Albert? ¿No? ¿No? La, 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 la Vale, pues no había nada Yo pensé que había algo No hay nada aquí No, no recordaba bien, ¿vale? Eh, nada, subamos Sin más Ahora podemos ir A hacer lo de Lo de Lo que dije yo De Waka y Lu O esto ¿Quién es que eres? Ah, me recuerdo Exacto Me viste Dicen Kilika Soy el puto amo Y lo haremos Tranquilo Oh, ¿verdad? Tío, idiota, ¿por qué, tío? Ve, no me insultes ¿Por qué? Ellos no tienen lo que necesitan Para ganar el cup Bueno, lo hacen ahora que estoy aquí Sí, siguen jugando con ellos Tiene que ser la jugadora de los Aves Zanarkand Sí, como si alguien vivía en esas ruines Bueno No, no es ruines Hay una gran ciudad Ahí, hay Hay una gran ciudad Uh Ella me cree Cien por cien, ¿sabes? Hay una gran ciudad Hay una gran ciudad ¿En serio? Exacto Lo que sea que tu señorita dice Hay una no le dicen nada Porque es una invocadora Y se supone que son Como alto nivel No le van a Coyo, ¿qué me hago? No le van a contradecir a ella A ver Aquí dentro había algo Por algún motivo Que yo no recuerdo Y me lo voy a perder Sí Yo sabía que en este barco Había un diccionario Albert nivel Ahabre Juloco ¿Vale? Ya sabemos más Albert Puta madre Vamos a Vamos a hablar primero con Yuna Para terminar esto Y ya después Hablamos 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 lo de Wakai ¿Qué está mal? Te pareció Un poco mal Porque son unos pedantes Estaban 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 Estas Muy bien, Yuna Yo creo que tu Zanarkand existe Realmente Lo sé ¿Sabes? ¿Cómo ¿Por qué? El Zanarkand Siempre me contaba Las historias Sería genial Ver tu casa Algún día Me gustaría ir Sí Así que Yuna ¿Quieres venir a mi lugar? Claro Claro Como si tuviera un lugar Para mostrarla Aquí no tiene casa Obviamente Porque su Zanarkand Está Hace mil años Así que Yuna ¿Me tienes que decir algo más? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Kimari Tokei Tokei Vale, perfecto Vamos para arriba ya Ah Oye lo que dice Que estos Oye lo que dice que estos Tienes responsabilidad Relájate Se ha abandonado a alguien en Luca Y si no Podría siempre join a un blitz team De todas formas Es mejor que Solo dejarlo y ser Sigo ¿Qué? Solo dejarlo en Luca Estaba hablando de Tidu ¿Qué quieres que me haga? Yuna Quiere hacerle un guardia Oh 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 Dios ¿Qué? Eso también ¿Qué? ¿Qué es la culpa de Tidu? ¿Qué es la culpa de Tidu? No 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 Lo que Luluhuna Yuna lo cree Es difícil de decir Pero Yuna parece que crea en eso Ok 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 ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Bueno, sí, quiero decir Tienes que decidir por sí Bueno Él y Yuna Creo que Estás bien Por una vez Exacto Si Yuna quiere y yo quiero Porque no, además soy bueno Ya lo he demostrado ¿Qué? Become Yuna's guardia ¿Por qué yo? Porque Yuna no ¿Por qué no? Él odia a su padre Lo que él era Lo que hizo ¿Qué realmente crees que Puedes decirle a él? Igual que tu padre Y lo fue del mío ¿Estás siendo Oversensitive? Bien, bien Tengo que hablar con él Después del torneo Estás discreta Lo sé Es su decisión Bien Pues después del campeonato Ya sabes Cuaca nos va a pedir eso Aunque no 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 Sabes lo que siento Con él Yo Yo Estaba 5 Entonces Recuerdo A mí Un poco ¡Dame! Sin Pasa Todo Nos Pasa 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 A Lulu La vamos a dejar ahí Tranquil Si, si, tranquilo Vamos a ver que sí Venga Huaca Escríbeme Y ahora hay que venir Hacia aquí Que esto mola un huevo Espero que me salga Seguramente sí Que básicamente es Conseguir el chute De De Jet Que ahora Nos lo cuenta Vamos, tío Ahí está ¿Veis aquí? Tidus De Pequeñajo Pum Y veis aquí A lo lejos Que se ve el niño Aquel con la capucha Que dije Este niño va a estar En todo el puto rato Ahí lo tenemos De nuevo No voy a decir Quienes obviamente Pero Para que lo veáis Aunque se ve Bastante claro ¿No? No sé Por si acaso Bueno, bueno ¿Tú estás tratando de ir a mis pasos ¿Tú, dices? Normalmente me encargo por las lecciones, ¿sabes? Ese golpe se ha hecho así. No lo puedes hacer, niño. Pero no te preocupes, mi chico. No eres el único. No hay nadie más puede hacerlo. Soy el mejor. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. La mejor? Si, es cierto. Oh, ¿qué ha llamado? No tiene un nombre. ¿Quién tiene que hacerlo? Mostrándonos otra vez, ¿sí? Esa fue el golpe de Jett, ¿no? ¿Cómo sabes eso? El Sr. Jett me enseñó cuando era un niño. Se llamó el... Sublimemente, magnífico Jett shot Mark III. Un nombre estúpido, ¿no? ¿Sabes qué? No hay Mark I o Mark II, ¿sí? No hay machutes. Mi viejo hombre dijo que el nombre Mark III era solo algo para conectar a la gente. Él dijo que volverían todas las noches esperando ver Mark I o Mark II. Y... Realmente volvieron. Y yo me enfadaba. Yo me... Me sentía tan mal. ¿Es vivo, crees? No lo sé. Pero... Sr. Jett era mi guardián padre. Entonces, ¿es famoso aquí también? Sí. Sí. Entonces, si algo sucedió a él, debería pensar que la palabra llegaría rápido. Uh-huh. ¿Qué? ¿Qué harías si encontrías a él? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo pensaba que murió 10 años hace. Bueno... Probablemente le haría un puñetazo. Después de todo lo que me metió mamá en mí. Y porque él era famosa, yo siempre... Bueno, debes saber, Yuna. Claro, su padre, ¿eh? Claro, su padre, ¿eh? Tu padre es famoso, también. Todos en Spira conocen a él, ¿no? Hmm. ¿No es difícil? Es difícil seguir en sus pasos, como suministro. Claro. Pero... El honor de tener un padre como él, supera todo eso. Creo que. Bueno... No había mucho que honorar sobre mi viejo hombre. Eso es por cierto. No deberías decir eso sobre tu padre. Tengo el derecho. Hmm. Supongo que lo haces. ¡Ou! ¡Enseñanos el chute de nuevo! ¡No! El Dutch intentando saltar directamente. No pensaba que mi hermano llegara a Luka. Nunca lo hizo como mirar a otras personas jugar. Pero no podía ayudarme sentir que algo... malo iba a suceder. Y estas sentencias de mi normalmente son correctas. Claro, había dicho a Wakka que ayudara a ganar el torneo. Pero... No estaba seguro de que tenía que jugar todo. Y más. Tranquilo. Por suerte te manejo yo. Pero vamos a ganar. Seguro, ¿vale? O sea... ¿Voy a ganar ese partido? Sí, yo también. ¿Quiero guardar la partida? Eh... No, no. Vamos bien. Vamos a seguir. ¡Oh! No me acordaba de la escena esta. Llegando a Luka. Guapísima, tío. Ya no le ha sido. No le ha sido. ¡Vamos a hacer un buen buen amigo! ¡Muy bien, señorita! ¡Han dicho! ¡Han dicho! ¡Hay un buen amigo! ¡Han dicho! ¡Han dicho! ¡Han dicho! Los jugadores y los jugadores están llegando ahora. Este sería el botón número 2. Los Kiliqa Beats. Es los Kiliqa Beats. El High Summoner O'Halland jugaba por ellos. La ciudad fue recientemente atacada por Sint. ¿No es cierto, Gemma? Sí, Baba. Están sacando todas las cosas para volver a la Copa de este año. La ciudad es la ciudad. ¡Nos siguientes equipos! ¡Bien, bien, bien! Los Kiliqa Beats. Los Kiliqa Beats. Están viviendo, respirando y imposible. Nunca he visto un equipo así mal. ¡Eso es cierto! En 23 años, nunca han hecho pasar la primera ronda. ¡Eso es cierto que los jugadores que están en la audiencia de hoy! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! En el lado que se nели al principio de mi culpa del este año. complejo el Ronda 1 y se dan de la última vez mejor caído! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí está! Parece que todo de Luka se ha convertido a la gente en la ciudad de Hilda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Número uno! ¡Sí! Es así cada año, ¿no? ¡No os dejo que te pierdas! ¡Suscríbete al canal! ¡Para ahí, ¡pumplen! ¡Están rígidos ahora, pero no por mucho tiempo! ¡Porque este año, nosotros, Orox, nos hemos tomado la copa! ¿Qué es lo que haces ahí en el nombre de Jeven? ¡Aquí está bien! ¡Estamos en la Sfera! ¡Estamos! ¡El Venerable Mica está aquí! ¿Están? ¡El número 3, Dot! ¡No me acuerdo! ¡El Venerable Mica ha llegado! ¡Eso es lo que es! ¿Mica? ¿Mica? El Maester Mica es el líder de todos los pueblos de Spira. Él ha llegado todo el camino de Bavell. El torneo está siendo tomado para honorar sus 50 años como maestro. 50 años. ¿Puedo ser, uh, retirado por ahora? ¡Hey! ¡Mira tu boca ahora! ¡Vamos a verlo! ¿A vos que no le puedes nombrar nada de la religión? Porque enseguida se pone tenso el puto. ¡Vale! Pero aquí hay cofres. ¿Había cofres? ¿No? ¿Por aquí? ¿O eran los otros muelles? ¿O era más adelante a lo mejor? Pues no estoy muy seguro. Creo que sí que había cofres. Pero como que todavía no podemos, ¿sabes? Como que tenemos que ir hacia... Sí, exacto. Aquí está este y dice, eh, no puedes ir por ahí y tal. Hay que ir obligatoriamente hacia... El muelle. Vamos a seguir porque todavía queda un poquito de... De que nos cuenten ahora lo del venerable este y tal. Y, sí. Que salga el nota, que se vea, hablen y tal, ¿no? Hay que verlo. Hmm... Hola, buenas. ¿Puedo ver? No me dejáis ver, eh. ¿Este es Wado, sí? No es Wado, ¿no? ¿No es Wado? ¡Claro! Es un señor. Y... Que se vea, ¿no? ¿Es un señor que no es Wado, ¿no? No es Wado, ¿no? Es un señor. Pero no hay ningún señor. Y... ¿No es el señor que no es Wado? Es un Wado, ¿verdad? ¿Quién es? ¿No es ese...Mister Seymour? El sol pega muy fuerte. Hola, buenas tardes. Levántate, Seymour. People of Spirit, te agradezco por tu bienvenida. Gracias, Mr. Seymour. Y a todos de ti, también. Te presento a ti... El hijo de Mr. Discalguardo, que se repartió por el plano de Fortnite. A sustituir a su padre, básicamente. Soy Seymour Guado. Estoy honrado de recibir el título de Maester. En la vida, mi padre, Discalgui, trabajó para favorecer la amistad entre hombre y Guado. Yo deseo seguir con la labor de su padre, básicamente. y ahora creo que... Y ahora creo que... Y ahora creo que... No te pasa el Waka, que yo a este tío no lo conozco de nada. Y ahora... Si, ¿era hora? Si, exacto. Y le echo una miradita ahí, hay una y es como... ¿Qué hace mierda? Realmente te saca, ¿no? Bien, vamos a seguir antes del partido. ¡Eso! ¡Eso!